las pulgas tienen la condición de hacer torcer la cara a cualquiera, estos pequeños insectos que forman su propio orden pueden provocar que de solo verlas, te provoque comezón, ya que es un parásito que habita múltiples especies, algo curioso de ellas es que son muy selectivas y normalmente no se suben a otra especie, por lo que si uno es infestado por ellas, por norma casi general es que provengan de otra persona, lo mismo ocurre con las mascotas, donde es más común verlas, esta especie tiene ciertas características, para empezar son muy pequeñas, más de lo que uno puede pensar si nunca has visto una y que ellas tienden a infestar a otros huéspedes brincando, muy similar a lo que puede verse en las caricaturas, es decir no requieren de un contacto directo para que migren, muchas veces cuando un perro se asoma por debajo de la puerta para ladrarle a otro congénere, es suficiente para que una pequeña pulga se monte en su nuevo hogar, llegando al punto de que un animal pase varios metros lejos y esta se instale, esto sucede ya que es uno de los animales con el salto más alto y largo del mundo. estos insectos carecen de alas, pero pasan por diferentes fases al igual que otros en este grupo, al principio tienen forma de larvas, con un tamaño diminuto, pasan por un estadio de pupa que posterior da como resultado su forma adulta y esta pone huevecillos, de adultos tienen un color negro obscuro dependiendo la especie, con un aparato bucal picador, es decir está estructurado como popote para alimentarse, llamada epifaringe, esto se da ya que todas las pulgas son hematófagas, por lo que dependen de alimentarse de sangre, motivo por lo que se les clasifica como parásitos, sumado a que la mayor parte de su ciclo lo pasan en la superficie dérmica de un animal, al ser más precisos estos solo se encuentran en mamíferos y aves, también hay que agregar que pueden ser vectores de algunas enfermedades, la más famosa es la peste negra, siendo uno de los parásitos más comunes, sobre todo en mascotas como perros y gatos, sus tamaños son apenas de 3 milímetros y encontrarlas en el pelo de los animales es sumamente difícil, pero su principal cualidad y lo que las vuelve son muy comunes, es que estas llegan a saltar distancias considerablemente largas, en vertical pueden llegar a un salto de hasta 16 centímetros y en horizontal su brinco puede abarcar una distancia de 33 centímetros, tal vez para nosotros 30 centímetros no sea mucho, en un simple paso podemos abarcar una mayor distancia, pero al hablar de un animal que tan solo mide 3 milímetros, el dar un salto que llega a 30 centímetros, equivaldría a que nosotros podamos brincar un campo de fútbol de un extremo al otro, o que de alto alcancemos la punta del empire state, haciendo que este diminuto insecto pueda brincar de 50 a 100 veces su tamaño, algo que es muy impresionante. cuando una pulga brinca por su velocidad es normal que se pierda de vista, esto se da ya que su despegue provoca que salgan disparadas, esto lo logran por la anatomía de sus patas traseras, el último par de los 3 tiende a ser mucho más grande, alargado y grueso, pero por la fuerza y la velocidad sus músculos no proporcionan la potencia necesaria para hacerlo, su anatomía funciona en el modo de que al doblar sus patas, que por lo general tienden a estar en una postura erguida, promovido por fibras proteicas elásticas, comienza a acumular energía que se almacena en un solo punto, la almohadilla o punta de su extremidad, mientras su tendón tibial se rota para servir como seguro y el mecanismo no se accione sin que esta esté lista y solo tiene que mover su pierna para desencadenar la reacción física permitiendo que una pequeña pulga salga disparada por el aire, para entenderlo mejor podemos verlo como un resorte o un arco, cuando jalamos la cuerda la madera tiende a curvarse en dirección opuesta y al soltar la mano sale disparada la flecha, el principio es muy similar, pero en vez de que solo una porción sea la que se proyecte, es todo su cuerpo. las pulgas pueden aprender a aterrizar a base de prueba y error, por lo que utilizan su vista para calcular la distancia a la que tienen que descender, esto se da porque su dirección llega a ser muy restringida, donde pueden caer de golpe, pero su cuerpo es tan resistente que logra amortiguar el impacto y sus piernas son lo suficientemente rígidas para soportar la energía que se libera en un solo punto. este es el principal motivo por lo que las pulgas son muy comunes, ya que no requieren de un portador o intermediario, sino que solas pueden alcanzar su futura fuente de alimento y hogar. un pequeño animal que puede ser el temor de muchos el solo pensar que puede estar caminando sobre la piel de nuestros compañeros, que el solo verlas puede darte comezón, pero siempre que tengan disponible la especie a la que parasitan, es difícil que se instalen en otra especie, las cuales tienen uno de los brincos más altos, sin la necesidad de metabolismo, sino simple física, que puede ser un fastidio de calcular por su pequeño tamaño. así es como las pulgas brincan tan alto. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.